El repechaje es en gran parte de los casos una posibilidad adicional que se le otorga a una selección en el marco de una competencia, en este caso eliminatorias al mundial. En Sudamérica esta siempre sirvió como una especie de revancha para aquellos que no lo hicieron mal pero que no alcanzaron a clasificar directamente al torneo como si lo hicieron otros países. En este vídeo vamos a ver todas las veces que las selecciones de Comebol jugaron al repechaje ante una de otra confederación para definir su participación mundialista. Antes de empezar los invito a comentar qué recuerdos tienen de estos partidos y a que se suscriban al canal todos aquellos que no lo estén, hay contenido nuevo cada semana. 1962 Paraguay México En los mundiales previos al de Chile las selecciones sudamericanas fueron directamente invitadas a participar o se ganaron sus clasificaciones jugando entre ellas. Para el del 62 se dispuso que haya un repechaje entre un sudamericano y una selección de CONCACAF. Conmebol tenía asignado 3.5 lugares mientras que su confederación hermana 0.5. Un sorteo hizo que Paraguay sea la representante sudamericana en el primer repechaje para la región y su rival fue México, ganador de la eliminatoria de su confederación. La repesca se jugó a doble partido. En el primero se impuso el tri por 1 a 0 de local, mientras que la vuelta, jugada en el Defensores del Chaco, fue empate sin goles. Por global de 1 a 0 clasificó al mundial la selección norteamericana. 1974 Chile Unión Soviética Para Alemania 74 Brasil tenía un cupo asegurado por ser campeón defensor, por ende a CONMEBOL le quedaban dos cupos y medio. El primero lo gana Uruguay y el segundo Argentina, líderes en sus respectivos grupos. En la zona 3 el mejor iba a ser el representante de la región en la repesca intercontinental y ese lugar le perteneció a Chile, que derrotó a Perú en el partido de desempate por 2-1. La Roja tuvo que jugar ante la Unión Soviética, representante de la zona UEFA y ganador de su grupo por sobre Irlanda y Francia. Sudamericanos y europeos se vieron las caras primero en Moscú, partido que terminó sin goles. La vuelta era en Santiago, pero Unión Soviética se negó a ir en manifestación del cambio político que hubo en Chile, cuando días atrás el gobierno socialista de Alende fue derrocado. FIFA declaró victoria chilena 2-0 por walkover y La Roja entró al Mundial. 1978, Bolivia-Hungría Rumbo a Argentina 78 se dio un repechaje inédito, uno que difícilmente se vuelva a repetir. Como la albiceleste era anfitriona del torneo, solo le quedaban a CONMEBOL dos plazas y media. En la eliminatoria hubo tres grupos de tres selecciones cada uno y los ganadores pasaban a una segunda ronda. Como en esta última Brasil y Perú fueron las mejores, se metieron al Mundial. Bolivia perdió ambos partidos así que fue la que pasó a la repesca. Su rival fue Hungría, peor primero de los nueve grupos que hubo en UEFA. La llave prácticamente se definió en el primer partido, 6-0 a favor de los europeos en Budapest. Para colmo, Hungría derrotó en la vuelta 3-2 a la verde en el Hernando Siles de La Paz, dejando a Bolivia con las ganas de jugar su tercer Mundial. 1990, Colombia-Israel Otra repesca inusual que enfrentó a dos selecciones no muy recurrentes en ese tipo de series. Argentina aseguró una de las 3.5 plazas de CONMEBOL al ser el campeón vigente del mundo. Los restantes se los pelearon entre las nueve selecciones que quedaban, de las cuales las dos mejores primeras de cada grupo entraban directo y el peor primero de los tres iba a repesca. Uruguay y Brasil ganaron sus zonas con 6 y 7 puntos, mientras que los cafeteros sumaron 5. Colombia jugó el repechaje ante una selección de la OFC, que fue curiosamente Israel, hoy en UEFA y antes en AFC. El gol de Usuriaga en Barranquilla fue el único de toda la serie, así que la selección sudamericana se metió al Mundial y volvió al torneo tras 28 años de la mano de una de sus mejores generaciones históricas. 1994, Argentina-Australia Llamativamente, el vigente subcampeón del mundo y campeón de la Copa América tuvo que jugar repechaje para acceder al Mundial de Estados Unidos 94. Esa eliminatoria fue la última de CONMEBOL en la cual se implementó el formato de grupos. Argentina quedó segunda por detrás de Colombia, que entró directo y superó a Paraguay y Perú. Como en el otro grupo Bolivia terminó con mejor rendimiento, ellos clasificaron al Mundial y Argentina fue a repechaje contra Australia, representante de la OFC, que previamente había vencido a Canadá en otra repesca. La ida en Sydney fue 1-1, así que todo se definía en Buenos Aires. En el Monumental ganó Argentina por 1-0 con el solitario gol de Batistuta. 2002, Uruguay-Australia Para Francia 98 no hubo repechaje intercontinental que involucre a una selección CONMEBOL, pero sí rumbo a Corea-Japón. Tal como sucede en la actualidad, de las 10 selecciones participantes, las cuatro mejores ingresan directamente a la Copa, mientras que la quinta pasa a jugar la repesca. Argentina, Ecuador, Brasil y Paraguay se metieron al Mundial, mientras que Uruguay sumó 27 puntos y clasificó al repechaje OFC CONMEBOL. Su rival fue Australia, ganador absoluto de la eliminatoria de Oceanía. A pesar de partir como favorita, la Celeste cayó por la mínima en la ida jugada en Melbourne. Cinco días después se jugó la vuelta en el Centenario, partido que terminó 3-0 a favor de Uruguay y por ende provocó que clasifique a la Copa del Mundo. 2006, Uruguay-Australia Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay, los mismos cuatro que cuatro años atrás habían entrado de forma directa al Mundial de Corea-Japón, lo hicieron también para el de Alemania 2006. ¿Quién se ubicó quinto? Sí, Uruguay, que esta vez sumó 25 puntos en 18 fechas. Su rival también fue el mismo que cuatro años atrás, pero esta vez el que sonrió no fue Uruguay. Australia venía de dominar las clasificatorias de la OFC de forma muy holgada. La final se la ganó por un contundente 9-1 a Isla Salomón, así que esperaba a la Celeste con sede de revancha. El partido de ida de la repesca se jugó en el Centenario y fue victoria para el local por 1-0 con gol de Rodríguez, pero la vuelta se la quedó la selección de Oceanía al ganar con gol de Bresciano. Todo se definió por penales y fue victoria australiana por 4-2. Uruguay eliminado. 2010, Uruguay-Costa Rica Esta vez el rival de la Celeste en repechaje no fue Australia, sino que para acceder a Sudáfrica 2010 tuvo que verse las caras con otra selección del continente, Costa Rica, que buscaba meterse a su tercer mundial consecutivo. Uruguay llegó a jugar esa bravísima llave porque para variar quedó quinto en las eliminatorias con Mebol. Brasil, Chile, Paraguay y Argentina en ese orden fueron los que se metieron al torneo de forma directa. La garra charrúa lo hizo con 24, 4 menos que la albiceleste y 1 más que Ecuador y Colombia. Costa Rica había quedado cuarta en la ronda final de CONCACAF. La ida del repechaje se jugó en San José y con gol del histórico Lugano ganó el visitante por la mínima. En un partido muy disputado, uruguayos y ticos igualaron 1-1 en Montevideo, así que la Celeste se metió a la copa, una en donde alcanzó semifinales. 2014, Uruguay-Jordania Por cuarto mundial consecutivo, Uruguay jugó el repechaje intercontinental, y contando todas sus experiencias, la del 2014 fue la más tranquila de todas, tanto en los papeles como después en cancha. Sin Brasil por ser anfitrión, las nueve selecciones restantes se disputaban los 4.5 cupos que Conmebol tenía a su disposición, y pese a esto Uruguay quedó nuevamente quinto. La selección que contó con el goleador de la eliminatoria Suárez se ubicó por debajo de Argentina, Colombia, Chile y Ecuador. Tuvo que ir a repechaje y su rival fue el ganador de la quinta ronda de las eliminatorias asiáticas, Jordania, un rival que sorprendió pero que a priori no significaba mucho peligro. Todo se definió en la ida, cuando en Amán el combinado sudamericano pisó fuerte y ganó por 5-0. La vuelta fue sin goles y alcanzó tranquilamente para que Uruguay acceda a la copa. 2018 Perú-Nueva Zelanda Rumbo a Rusia hubo un cambio con respecto a la selección sudamericana que participó del repechaje. Dejó de ser Uruguay y esta vez le tocó a Perú, que bajo el mando de Gareca y con un plantel capitaneado por Guerrero se ubicó quinto en una eliminatoria para el infarto, donde Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y el propio Perú estaban disputándose los lugares mundialistas en la última fecha. El quinto puesto le dio a la blanquirroja la posibilidad de ganar su boleto al mundial si vencía a la mejor de Oceanía, Nueva Zelanda. El partido de ida fue sin goles en Wellington, así que todo se definía en Lima. Goles de Farfán y Ramos le dieron la victoria a la bicolor, que volvió a la copa después de 36 años ausente. 2022. Perú-Australia Perú fue la selección que en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 quedó en el quinto lugar, después de una levantada muy buena en donde el equipo salió del último lugar para culminar en zona de repesca. Arriba quedaron Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador. Los de Gareca sumaron 24 puntos en 18 jornadas y superaron entre otros a Colombia y Chile. El sorteo indicó que el quinto de Comebol iba contra el ganador de la cuarta ronda asiática, que terminó siendo Australia. Esta vez la sede fue neutral y fue en la mismísima Doha, Qatar. El partido no tuvo muchas emociones y terminó 0-0, así que se definió por penales. Australia, rememorando aquella tanda del 2005, se impuso 5-4 con un destacado y llamativo Red Main en el arco, apagando la ilusión peruana de jugar su segundo mundial al hilo. Muchas gracias por haber visto el video. Si fue de su agrado los invito a dejar su like, a comentar que recuerdos tienen de estas series y a suscribirse si no lo están. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.